La vida, la vida, la vida Para verte y volverte a ver El tiempo corre al revés Hoy he vuelto a buscar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Yo prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver Puedo estar muy confundida Pero sé lo que quiero Tú estás detrás de mi medida Yo contigo me quedo No he podido explicarte cómo De la nada llegué Te regalo mi calendario Para verte y volverte a ver El tiempo corre al revés Hoy he vuelto a buscar con el destino Voy corriendo detrás del tiempo Ya no pienso buscar otro reloj Hoy prefiero tomar el riesgo De cruzar el espacio entero De viajar en el mes de enero De caminar en un aguacero Solo por verte Y volverte a ver El tiempo corre al revés De tiempos acladım